Bueno, a continuación les hablaré de la ola industrial desde las mismas dimensiones de las cuales ya les expuse en la ola agrícola. Entonces, podemos ver que en la ola industrial la gerencia de operaciones está basada en operaciones secundarias. ¿Cuáles son esas operaciones secundarias? La explotación de los recursos naturales. Estos recursos naturales se necesitan para la energía, esta energía pues la sacan a partir de los combustibles fósiles. También la explotación de los recursos como el agua, el agua que era importante para el consumo y para los procesos industriales. ¿Por qué pusimos el término contaminación? Puesto que ellos explotaban los recursos naturales como el agua pero no tenían la precaución, por lo tanto pues comenzaron a contaminarlos. En la parte también de la explotación de los recursos vemos que está la explotación del suelo y que además estas operaciones secundarias se basan en la transformación de los recursos naturales. ¿Para qué? Para agregarles valor y tener un producto terminado. Vemos entonces también que desde la gerencia de las operaciones ya aparecen las empresas. Entonces en esas empresas hay una autoridad burocrática y que está fundamentada en el jefe. ¿Quién es quien tiene el poder legal y el poder racional? Dentro de las empresas entonces ya aparece un contrato formal. En este contrato formal pues se establecen diferentes sistemas. Entonces aparece el sistema del distribuidor, el consumidor y el productor. Pues ya sabemos que el productor pues entonces va a ser quien va a producir ese bien terminado, el consumidor es quien va a comprar ese bien y el distribuidor es quien es el encargado de llevarlo a los diferentes lugares, lugares el bien para poder comercializarlo. También vemos que el jefe es quien tiene órdenes impersonales y que el conflicto puede ser frecuente pero también evitado. Vemos entonces que estas empresas son las mismas fábricas. Desde la gerencia de operaciones vemos que también se le presta importancia a la educación, es decir, a la transmisión de conocimientos. Que podría ser desde la academia, es decir, desde las universidades o desde la transmisión de conocimientos de una persona a otra. También vemos que es importante las innovaciones, por lo tanto ya aparece entonces una ID, una identidad, un control de los inventarios y un estudio de tiempos y movimientos. ¿Por qué? Pues porque ya se comienzan a ver que hay otras necesidades nuevas que satisfacer, por lo tanto tienen que realizarse mejoras internas dentro de la organización. Entonces, desde la parte de la estrategia de operaciones, entonces vemos que la tecnología ya avanza puesto que aparece la máquina de vapor. Esta tecnología pues entonces en las fábricas se comienzan a tecnificar medianamente y hay una explotación del personal y de la mano de obra. También vemos que inicia una nueva relación entre el hombre y la máquina, que el mercado se abre pues hacia el exterior y que entonces por lo tanto aparece una competencia y hay una demanda en gran cantidad pues de los productos. También vemos que desde las diferentes dimensiones de la estrategia de las operaciones se comienzan a ver grandes cambios, es decir, en la velocidad pues no es la prioridad pero ya se le comienza a prestar importancia. Aumenta también esta velocidad porque las máquinas hacen que el tiempo de producción pues se acorte y sea más rápido. La parte de la calidad pues entonces ya se le presta importancia y ahí aparece una calidad media y ya se comienza a prestar un control de la misma. ¿Por qué? Porque pues ahora sí se paga por este bien, no como lo que veíamos pues en la era anterior que era un trueque, sino que ahora ya aparece un precio porque aparece entonces la moneda. En la parte de la confiabilidad es importante porque esto le da una garantía al bien que se está comercializando. La flexibilidad ya también como que inicia su proceso pero pues es muy poca y vemos que en la estrategia de operaciones ya aparecen los clientes que son pues quienes tienen muchas necesidades a quienes satisfacerles. En la parte de la cadena de suministros entonces vemos que las cadenas productivas son canales de distribución que pues como vemos están en proceso de desarrollo. Se hace una producción en masa que tiene un único objetivo que es producir mayor cantidad de productos sin prestarle mucha importancia al tiempo pero sí como para poder cumplir con la orden del cliente. En la parte de los inventarios entonces vemos que la logística pues el transporte entonces ya tenemos más medios de transporte. ¿Por qué? Porque aparece el tren a vapor, están los animales, también aparece el automóvil, los barcos a vapor. Y también ya están los aviones. En la parte de la logística vemos que la distribución de tareas pues se hace por medio de turnos a los trabajadores y hay una subdivisión de tareas por áreas. Es decir, hay un área productiva, hay otra área que es la encargada de la gerencia, otra área administrativa. Ya se comienzan a dividir las tareas por las diferentes necesidades y requerimientos. En la parte de la logística pues entonces hay una ubicación estratégica. Se ubican cerca de los recursos, las fábricas, cerca de los ríos y lejos de las casas. Este cerca de los ríos fue lo que comenzó a traer problemas y desde esta ola fue que se comenzaron a ver los problemas de la contaminación pues del planeta. Además porque pues en esa época como había poca tecnología entonces no se tenían como las precauciones necesarias para poder proteger el medio ambiente. En la parte de los inventarios también vemos que aparece entonces el almacenamiento y este almacenamiento se realizaba en las bodegas. El inventario era inventario de bienes finales e inventarios de materias primas. A continuación les mostraré las relaciones que establecimos en la ola industrial. Vemos entonces que la productividad se relaciona con la tecnología puesto que ésta permite que se produzca de manera más rápida. El espacio entre las etapas se relaciona con la producción en masa porque al producir en masa pues se debe tener en cuenta cómo se deben realizar los ciclos operativos dentro de la fábrica. También vemos entonces que el aumento de la eficiencia se relaciona con el contrato formal porque al tener un contrato formal con los empleados entonces éstos deben laborar de una forma como más responsable. También vemos que la productividad se relaciona con el estudio de tiempos y movimientos porque como les decía ya se les comienza a prestar más importancia a la educación y a la mejora continua de los procesos. El tiempo de procesamiento disminuye gracias a que se implementan nuevas tecnologías y a la aparición de la máquina. Vemos entonces también que el aumento de la eficiencia se relaciona con la velocidad pues que es indispensable para que se puedan fabricar los bienes de forma más rápida y con una mejor calidad. Los bienes a su vez están relacionados con la materia prima pues que son los recursos básicos que se necesitan para producirlos. También vemos que el lugar de trabajo pues diferente a la casa está relacionado con los turnos porque pues los trabajadores tienen que tener en cuenta cuál debe ser el tiempo que van a tomar para transportarse, para poder llegar puntuales a sus sitios de trabajo, también a su vez este lugar de trabajo diferente pues a la casa se relaciona con la ubicación estratégica de las empresas. Vemos entonces también que los inventarios están relacionados con el estudio de los tiempos y los movimientos porque el estudio de tiempos y movimientos es el que se encarga como de decidir cuáles son los procesos que están siendo efectivos dentro de la organización y cuáles no o cuáles se deben cancelar para que se ahorre tiempo y de esta manera pues el dinero sea más eficiente dentro de la organización. El control de inventarios está relacionado con el productor. ¿Por qué? Porque el productor es quien decide cuáles son los productos que va a guardar dentro de la bodega. El consumidor se relaciona con el consumo porque ellos son quienes compran los bienes producidos dentro de la organización. Vemos también entonces que por este lado pues la tecnología está relacionada con las innovaciones pues porque cada vez buscan como que aparezcan nuevas herramientas para facilitar los trabajos que anteriormente se hacían de forma artesanal. El contrato formal está íntimamente relacionado con que ahora se paga por el bien que se produce, por lo tanto pues tienen que tener en cuenta la calidad y deben tener en cuenta que las personas que laboren pues deben ser preparadas para que pues no vayan a dañar el producto que se está comercializando. Vemos también que el control se relaciona con la logística porque pues las tareas deben estar bien distribuidas dentro de la organización. Primero, que las cadenas productivas se relacionan con la competencia porque si yo tengo una cadena productiva más eficiente entonces me va a permitir tener como mayores ganancias y me va a permitir ser mejor que las otras que pueden producir el mismo bien que yo comercializo. El transporte también está relacionado con que se abren los mercados. A su vez, la logística también está relacionada con que se abran los mercados. Vemos entonces también que la tecnología... ¡Señor efectamente! ¡Aiga!